Yo no puedo dejar de pensar en tus ojos, no puedo dejar de sentir que te amo No puedo pensar cuando tú dejas solo mi fiel corazón No puedo cantar si tú no me inspiras, no puedes, que dice tú no eres mi musa No puedes tocar para irme de gira sin la boca tuya Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de querer Realmente no puedo dejar de llorarte, no puedo mirar tu carita de ángel No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo decir que me quieras Realmente no puedo escucharte mi vida, estuve llorando, no puedo vomitar Y es que mi vida sin ti, es un planeta sin agua y sin sol Iba llenando sin el acordeón, el soñador que no tiene ilusión Por eso nunca podré, de ti te quiero dejar de ti Porque tú dices que yo soy feliz, porque sin ti yo no voy a sufrir mi amor Mira no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de quererte Realmente no puedo dejar de adorarte, no puedo olvidar tu carita de ángel No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de ti Tiki 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 Tara, tara, solta mi, solta mi Y este es el sabor Y este es el sabor Para mi compadre Jorge Estrada y Jorge Aragón Los de moda Y nos fuimos pa' hoy acá, hoy en mi me acosta Saludos a Mawilson Ruiz Díaz ¡Ja! ¡Eh! ¡Bancadé! ¡Que esto le gusta a mi compadre! ¡Kevin Quintano! ¡Oye, camión Ortega! Puro cervical, yo no puedo esperar si nadie que viene No puedo salir si no es a buscar No puedo contar si no es para darte lo que te mereces No puedo hablar si ven con tu sala, no, no puedo andar si tú no me digas No puedo escuchar si ni tú me dices palabras Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo dejar de quererte Realmente no puedo dejar de adorarte No puedo olvidar tu carita, vean Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Realmente no puedo decirte mentiras Realmente no puedo engañarte mi vida No puedo borrarte esa hermosa sonrisa Y es que mi vida sin ti es un planeta sin agua y sin sol Me voy llenando sin el acordeón El sueñador que no tiene ilusión Por eso nunca podré Y ni que quiero alejarme de ti Porque contiene que yo soy feliz Porque sin ti solo voy a sufrir mi amor Mira no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de adorarte No puedo olvidar tu carita Y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, realmente no puedo dejar de adorarte Tiki, 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 tan, 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 tan ¿Sabes qué? Con este amor no van a poder Que vos trae el nos relampague Que digas lo que les dé la gana Porque yo la amo y ella me ama Y ahora para toda la gente mía, habrá llegado Yadri Campi Mira Y ahora para toda la gente mía, habrá llegado Yadri Campi ¡Dóquen y campi! ¡Sol! ¡Y esto! Yadri Campi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!